Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada jueves conmigo. ¿Quién es? ¿Quién ha robado este podcast? Pero bueno, bienvenida. Mariam, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Qué tal tú? Yo estoy súper bien, además estoy súper emocionada porque ahora vamos a contar un poquito de qué va este podcast, ¿vale? El podcast en el que, bueno, por fin alguien me entrevista a mí porque yo siempre estoy entrevistando a la gente y hoy estoy en el otro lado, en la otra parte. Entonces por eso Mariam ha robado el podcast y bueno, aquí estamos porque ¿cómo surgió? Vamos a contar un poco, Mariam, cómo surgió la idea esta de que tú me entrevistaras, ¿no? Porque esto surgió así como de manera como muy, no sé, natural, vamos a decir, ¿no? Como de repente. A ver, cuéntame, cuenta primero quién eres porque claro, yo doy por hecho que aquí todo el mundo te conoce. Pero primero, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde te pueden encontrar también para que sepáis un poquito más sobre Mariam? Y luego ya contamos si quieres cómo ha surgido esta idea de que tú me entrevistes a mí, ¿vale? ¿Te parece? Muy breve, Sara, porque hoy tú vas a ser la protagonista, ¿vale? Vale, es que esto ya sabes que estoy acostumbrada, estoy mal acostumbrada, ¿vale? Vale, muy brevemente, yo soy Mariam, en las redes sociales me llamo Spanish Teacher Madrid, llevo 17 años dando clases de L, ahora mismo trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, también como profesora de español y desde que empezó la pandemia empecé ya a meterme de lleno en lo que es la enseñanza, la docencia online, aunque antes también había dado clases online, pero jamás metida en el tema de las redes sociales y demás. Así que si quieren encontrarme, podrían hacer una búsqueda, no sé por qué estoy hablando de ustedes, pero da igual, luego con vosotros me podéis encontrar en arroba Spanish Teacher Madrid. Lo dejaré por aquí y también lo dejaremos en la descripción para que podáis ir directamente y que no os líéis. Pero os lo aconsejo mucho porque incluso yo, que soy nativa, me río. El otro día recuerdo que Mariam subió una historia con un montón de 2x1, que yo, Mariam, tengo mis palabras aquí como 2x1, 3x1, que es como una palabra que significa un montón de cosas. Bueno, pues tenéis que ver un reel que subió el otro día Mariam, que me encantó, porque es una palabra, creo que es 4x1. No os voy a dar más información, tenéis que ir a verlo y a ver si os gusta porque estoy segura de que os va a encantar. Así que bueno, vamos a contar por qué tú, Mariam, por qué me estás entrevistando tú, ¿vale? Y no sé, ¿quieres decirte un poquito? Cuéntame un poquito. A ver, tengo muy mala memoria, pero recuerdo que estuvimos en un encuentro de profesores de L. Tú y yo ya nos habíamos desvirtualizado en otro encuentro, los premios y demás. Yo tuve la suerte de conocerte a ti y otros profes. Y ganar un premio, Mariam, no se te olvide esto. Eso es un punto importante que seguro que vas a pasar por alto, pero no lo vamos a pasar por alto. Bueno, ganaste un premio, ya puedes seguir si quieres. Sí, ganaste un premio y estoy la verdad es que muy orgullosa y muy contenta de haberlo recibido. Ha sido un reconocimiento maravilloso. Pero aparte de eso, aparte de conocerte a ti y a otros profesores, luego tuve la suerte de reencontrarme contigo en otro encuentro aquí en la capital, en Madrid, que es donde yo estoy, estoy asentada. Y ahí pues me hablaste del podcast, te hice algunas preguntas y luego surgió que me comentaste que muchos de tus seguidores te hacían preguntas muchas veces repetidas y constantes. Y ahí te dije, oye, ¿y por qué no te entrevistaba nadie a ti? Yo estaba dispuesta a entrevistarte porque si tantas personas te repiten las mismas preguntas, es que hay interés en saberlo. Entonces, es maravilloso que estés entrevistando a otros profesores, me parece magnífico, pero porque tú tienes que estar, como quien dice, en el anonimato y que la gente que está tan interesada en saber cosas sobre ti no puede tener la oportunidad de saberlo. Yo hago entrevistas no solo a otros profes, sino también a mis propios estudiantes, pero porque a mí me encanta saber sobre la vida de la gente, el por qué han empezado, el qué les ha llevado, porque hay historias detrás de cada estudiante realmente interesantes que ni siquiera me esperaba, ¿no? Y que sigo descubriendo cada vez que les hago una entrevista, yo pensaba que los conocía y me doy cuenta de que no tanto. Entonces, en una de estas entrevistas, una chica que se llama Julia, que la saludamos desde aquí, te hemos hecho caso, Julia, me propuso que, ¿por qué no me hacían una entrevista? En el mismo podcast dijo, bueno, pues que me nominaba. Es como, nomino a Sara para que le hagamos una entrevista, ¿no? Así que me pareció súper buena idea que además Mariam fuera la persona que me entrevista, porque me parece que lo puedes hacer estupendamente. De hecho, ya habéis visto cómo ha empezado mejor que yo el podcast, que es la frase que digo siempre, y la he hecho estupendamente. Entonces, hemos recopilado muchas de las preguntas que nos habéis hecho, hemos intentado meter las máximas posibles y además hemos juntado algunas que se han repetido y que son iguales y, bueno, pues que al final dicen lo mismo, ¿no? Entonces, pues las hemos como recopilado todas e intentado que no se repitieran, ¿vale? Entonces, bueno, si tu pregunta no está tal cual la has hecho, es porque ya se responde con otra, ¿vale? Y, bueno, a ver, si quieres podemos empezar. Vamos a empezar con las preguntas, venga. A ver, una pregunta que también me gustaría saber, sinceramente, como tu compañera de profesión y como amiga, ¿por qué decidiste, Sara, ser sincera, por favor? ¿Por qué ser profe, profe de español? ¿Y cuándo surgió esa sensación que una tiene de que esta es la profesión a la que me voy a dedicar? ¿Cuándo surgió todo eso? Vale, pues sería estupendo que te dijera, ¡buah, yo lo tenía claro desde que nací, nací! Y ya dije, con un boli en la mano. Pues no, no fue así, ¿no? Y, de hecho, yo ahora miro hacia atrás y la vida como que me dejaba muchas señales. Pero esto me sorprende mucho porque me doy cuenta de que muchas veces en la vida en general, la propia vida te deja señales que no ves y las tienes delante, pero no las ves. Entonces, yo cuando era niña, yo pasé mucho tiempo con mi abuela durante mi época de niña, ¿no? Porque mis padres trabajaban y tal. Entonces, mi abuela tenía, en la parte de detrás de su casa, había como, en otros países hay jardín, pues aquí hay como un espacio como si fuera una terraza, por decirlo de alguna manera. Y tenía una puerta en la terraza, una puerta que era como de hierro, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues yo, cuando era niña, lo que hacía era, me compraba tizas, que es lo que se utiliza en las pizarras, ¿no? Para escribir las profesoras. Y yo me ponía con libretas, hojas, a hacer mi propia clase. Y yo empezaba a escribir en la pizarra ficticia, porque realmente era una puerta. Y bueno, claro, imagínate a mi abuela. Pero, niña, ¿no tienes otro sitio donde jugar con todos los juguetes que tienes? Y tú estás escribiendo aquí en la puerta. Era feliz, me encantaba hacer eso. Y me encantaba, pues era profe, me encantaba. Pero bueno, yo, a pesar de esto, jamás durante mi adolescencia pensé en que yo quería ser profesora. No lo pensé. Y siempre me encantaban las lenguas. Yo siempre me había dedicado a todo lo que había hecho en mi vida. Estaba relacionado con las lenguas y tal. Pero como profesora, pues no, no lo había pensado. Y fue cuando llegué a Inglaterra, porque estuve en Inglaterra. Y llegué a Inglaterra y empecé en el departamento de lenguas de una universidad. Y empecé a tener como más contacto con todo lo que son libros de gramática. Porque yo soy una friki de esto. En inglés, por ejemplo, era una friki con los libros y tal. Porque, como te digo, siempre he estado muy en contacto con las lenguas. Pero con el español, claro, allí era como otra parte. De mí es como estabas en un país extranjero, en una biblioteca en la que hay muchísimo material para aprender tu lengua. Entonces, para mí era como, ¡uh, qué guay! Y yo tenía mucha curiosidad. Pues voy a ver cómo se explica esto y cómo lo otro. Y me di cuenta de que eso me gustaba. Luego empecé, en el departamento de lenguas, empezaron a proponerme si podía dar clases. Sobre todo para ayudar a las personas que iban a hacer su tesis. Y la tenían que defender en español. Entonces, claro, tenían muchas inseguridades y tal. Entonces, lo que hacían era concertar clases conmigo. Y yo les ayudaba en su parte oral para poderles dar un poco de retroalimentación o feedback. Y eso me encantó. O sea, esa experiencia fue súper guay. Porque además, para mí era algo que yo veía que estaba ayudando a la gente. Y al mismo tiempo, era como que estaba despertando en mí un interés que yo desconocía. Entonces, esos fueron mis inicios. Ahí fue mi inicio. No quiere decir que desde ese momento empezó Handish Penis, para nada. Pero ese fue mi inicio donde, digamos que donde mi cabeza hizo clic y mi corazón hizo clic también. Y dijeron, ¡uy! Esto te gusta. Ahí se quedó. Esto te gusta. Es importante que hagan clic corazón y cerebro al mismo tiempo, ¿eh? Sí, sí. Si no tenemos el problema, exactamente. Sí, pues ahí pasó. La verdad es que el cerebro tardó más, ¿sabes? O sea, esto sí que es una realidad. El corazón sí que me decía, Sara, este es tu sitio, esto te gusta. Pero el cerebro es como, bueno, ¿profesora? Pero si tú nunca has pensado en profesora como tal. Yo seguía, ¿no? No sabía dónde iba, pero yo seguía. Entonces, bueno, fue un poco por ahí donde yo empecé a despertar. Me empezó a despertar un poco de curiosidad todo el tema. Bueno, hace mucho, esto estoy hablando... Perdóname, sí, dime. Nada, nada. No, sigue, sigue. No, decía que esto para situar un poco a la gente. Yo estoy hablando del 2014, 2013, 2014. Quiero decir, ha llovido mucho, pero en ese momento fue cuando ya empecé yo a... Uy, esto que toco me gusta. Yo quería pedirte permiso para salirme un poquito del guión porque veo que hay preguntas que puedo entrelazar del... Claro, claro, perfectamente, sin problemas. Que tenemos aquí una lista, tú puedes hacer con la lista lo que tú quieras, María. Vale, pues ahora un poquito más relacionado con lo que has dicho. Lo del click, lo de la corazonada que has tenido, tal. Pero, ¿tú crees que si esto no hubiese pasado, habrías elegido otra profesión? ¿O dónde te hubieses querido ver ahora mismo si no fueses profesora de español? Vale, si no fuera profesora de español, vas a flipar con lo que te voy a decir. Y seguramente los demás también vais a flipar. Sí, vais a flipar. Pero me vería en algo relacionado con derecho. Y tú dirías, ¿pero qué dices? Porque además no me pega nada, yo lo sé, porque todo el mundo me lo dice. Pero sí me interesa mucho la parte jurídica. Siempre me ha llamado mucho la atención. Soy una friki de leer, de entender. Y creo que en mi vida, y esto es algo que creo que está relacionado, es cuanto más difícil es algo, más me gusta. Y eso es horrible, porque claro, siempre estás con una meta demasiado alta. Eso siempre es así. Y es como, ¿qué es lo más difícil que puedo hacer esto? Pues lo quiero hacer. Y eso al final es un poco estresante. Entonces yo creo, no lo sé, pero yo creo que me vería algo relacionado con esto. Sí, justamente estaba pensando en preguntarte, porque es de las cosas que le interesa a tu audiencia saber, ¿por qué ahora has elegido ser profesora online? O sea, has empezado o estás involucrada, por así decirlo, en el mundo del internet, de la no presencialidad, en lugar de tener una escuela presencial. ¿Cuáles son los motivos, si nos pudieras comentar? Claro, pues mira, la verdad a mí me gusta un montón el contacto con la gente. Y es algo que he hecho mucho de menos, porque yo he trabajado mucho tiempo físicamente con gente, en clase y tal. Entonces a mí eso de llegar por la mañana, vernos, tocarnos, bueno, tocarnos en la medida de lo posible, porque los españoles ya sabéis que tocamos mucho, mucho más que en otras culturas. Pero me encantaba, me encantaba eso. Y claro, te preguntarás, bueno, y entonces, ¿por qué decidiste online? Lo primero, por practicidad. O sea, empecé por practicidad, porque tened en cuenta que en España, al menos, montar un negocio es muy caro, muy caro. Yo no sé en otros países, pero en España es muy caro. Hay que pagar muchísimos impuestos, informaros, porque esto es otro temazo, ¿vale? Un día, si queréis, podemos hablar de esto en el podcast, porque es un temazo. Pero es muy difícil empezar desde cero. Entonces yo consideré que esta era la manera más fácil para ver si realmente yo estaba cómoda, las personas se interesaban en lo que yo hacía, y era una forma bastante sencilla o más simplificada de empezar. Nunca descarté tener una escuela presencial, pero luego me di cuenta también de las ventajas que tiene el online, porque yo no puedo llegar a tanta gente presencialmente, y tampoco yo quería entrar en la rutina del día a día de la gente. Entonces, las personas que venían aquí a España, sobre todo, y que no vivían aquí, estaban de vacaciones, o estaban en un año de excedencia, o estaban... no estaba yo en su rutina. Entonces, claro, las personas que estaban en Suecia, por ejemplo, Finlandia, Estados Unidos, me da igual, ¿qué ocurría? Bueno, pues que no... me daba la sensación de que esas personas podían estar en mi vida cuando querían. O sea, cuando ellos quisieran podían estar dando clases, ¿no? Y eso a mí, el llegar cada día a un montón de lugares del mundo, me parecía súper enriquecedor para mí, y al final también creía que era una... se asemejaba más a mi método, ¿no? Porque yo, el método que tengo es muy de pico y pala, pico y pala, pico y pala, que esto significa como repetición, repetición, ¿no? Y volver y volver. Y eso en una escuela aquí en Valencia, excepto si vives aquí, no lo podía tener, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos. Hay otros, pero bueno, esos son los principales, digamos. Y ahora digamos que esa practicidad, esto que has elegido del mundo online, no estarías dispuesta a cambiarlo por la presencialidad, ¿verdad? Nunca digas nunca, Mariam, ¿no? Nunca digas nunca porque muchas veces es como... Porque tengo tentación de hacerlo. A veces es como, ¡ay, me encantaría! Pero si te digo la verdad, si en algún momento de mi vida decidiera hacer algo presencial, como porque hemos hecho cosas presenciales, que estoy súper contenta, que luego hablaremos si quieres. Entonces, en otra pregunta te contaré más. Pero es algo puntual, no es algo que se repita cada día, ni cada mes, ni nada así, ¿no? Entonces, si yo hiciera en algún punto de mi vida algo que fuera rutinario, algo que entrara dentro de mi negocio, sería algo muy diferente, que tengo ideas, ¿no? Que sería muy, muy diferente a lo que es una escuela tradicional de español. Entonces, no descarto, pero sé que requiere también, pues, renunciar a ciertas cosas que no sé si actualmente estoy dispuesta. Eso es un poco la historia. Porque también aquí es un poco tener un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal, que esto también es otro melón. Es otro melón. Eso te iba a decir, esto es un episodio aparte. Total, no, no, a mí se me van surgiendo demasiadas ideas. Voy apuntándolas porque esto es súper interesante. Creo que también para los colegas y también para los estudiantes. Hay unas cuantas más preguntas sobre lo que es, pues, tu profesión y luego hay preguntas más, digamos, personales. Si te parece, vamos un poquito más por lo profesional, que también siempre vas a hablar de ti, de lo que sientes y demás. Y luego vamos a hacerte unas preguntitas un tanto más personales. Por ejemplo, quisiéramos saber si pudieras cambiar algo de tu profesión que sería un poquito en línea de lo que has estado comentando. Vale, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Mira, todo lo que es facturación, impuestos, todo lo que es papeleo, yo paso. Bueno, no paso porque no puedo pasar. Te hago toda inspección. Exactamente, ese es el problema. No puedo pasar. Pero si te das cuenta, claro, una cosa es la parte de legislación, de saber. Porque a mí lo que me gusta es saber. Yo creo que aquí me doy cuenta de lo que a mí me gusta es conocer, saber sobre la legislación y tal. Pero luego lo que es práctica, o sea, la práctica de finanzas, porque tienes que saber de finanzas al final, finanzas tanto personales como para la empresa, saber cómo funcionan los impuestos. O sea, puede que esté relacionado, pero no está realmente 100% relacionado porque alguna persona puede pensar cómo es posible que te guste todo lo que es jurídico y tal, pero no te guste toda la parte de papeleo. Bueno, es que son cosas diferentes, ¿eh? Entonces, todo lo que son números puros y duros, obviamente me he tenido que formar para poder saber de qué va todo esto porque, como decía, en España esto es un mundo. En otros países me imagino que también, pero yo hablo de España, que es lo que conozco. Pues claro, yo se lo cambiaría. O sea, de verdad que es como que, mira, ojalá pudiera, pero no creo que lo haga nunca. Sería coger todo y decir, toma, hazlo tú, otra persona. Yo no quiero hacer nada de esto. Pero bueno, no siempre es tan sencillo como delegar y ya está, ¿sabes? Considero que a veces es muy complicado hacer esto, sobre todo en este tema, que es directamente relacionado con tus ingresos al final, ¿no? Claro. Y crees que muchas veces los impuestos que hay que pagar como una persona que emprende y que es autónoma son impuestos muy elevados, ¿no? O quizás ajustos, ¿verdad? Total, totalmente. Esto es otro episodio, si quieres lo hacemos, Mario. Tengo mucho que decir sobre esto. Esto es otro, sí. Sí, porque tampoco es fácil, ¿sabes? O sea, empezar es muy difícil. Y yo entiendo, o sea, yo me pongo en la piel de muchas personas y entiendo perfectamente el vértigo que da empezar. Y sobre todo, como digo, con el conocimiento que tengo de cómo funcionan en España las cosas para empresas, autónomos y tal. Entonces, quizás si te vas a otro, o vives en otro sitio y tal, pues las cosas son diferentes y te digo, oye, pues un camino de rosas no va a ser, pero oye, va a ser más fácil de lo que quizás tú te planteas en la cabeza. O sea, aquí hay que tener mil cosas en cuenta y además hay que hacerlo bien y hay muchas cosas, muchas cosas que van cambiando como en todos los sitios, pero es que los impuestos que se pagan aquí cada vez, pues para mi punto de vista, cada uno tiene su punto de vista, pero en mi punto de vista es más complicado, es que es más complicado para mi forma de ver. Sí, sí. No, no eres la primera persona que destaca esta parte como algo negativo, como algo que nos gustaría cambiar para tener un poquito más de libertad. Es verdad que quizás fuera de la comunidad europea, pues hay sistemas económicos y de impuestos un poquito más laxos, quizás que favorecen a los emprendedores, quizás pues, como tú dices, modificar cosas, cambiarlas un poco, facilitar el emprender un trabajo que, oye, al fin y al cabo los emprendedores son los que son el futuro. Y no, y mueves también la economía, es que yo conozco a algunas compañeras y tal que están en otros países, facturando en otros países porque viven allí, y cuando me cuentan el sistema es como, ¿en serio? Y esto es así, de fácil. Me dan ganas, te lo juro, me dan ganas de mudarme, es como, ostras, ¿en serio? ¿No tienes que hacer todo esto? No, vale, qué bien, pues yo sí. Muy bien, Sara, yo creo que de algún modo me has respondido a la siguiente pregunta, que tenía que era, pues, que destacaras un poquito lo que quizás más te gusta, lo que más más adoras de tu profesión y lo que más odias. Creo que de algún modo nos has dejado claro lo que odio, ¿no? Leo, esta burocracia, el tema de los impuestos y demás, que quizás es la parte que cambiarías o que no te gusta tanto. Pero esa parte que te fascina y te da ganas de levantarte cada día estar en contacto con tus estudiantes, ¿eso cuál es? ¿Qué es? Vale, yo diría dos cosas. La primera diría que es, en mi caso, yo cuando me levanto tengo la libertad de organizarme mi vida. O sea, dentro de que yo soy una persona súper responsable, en el sentido de que yo siempre como que lo tengo todo como organizadito y que, aunque estoy yo sola y soy mi jefa, en el sentido de que no tengo un jefe, ¿no? Soy casi peor, ¿vale? O sea, si este es mi horario, este es mi horario y ya está, excepto en algunos casos así como excepcionales, ¿no? Pero como que sigo mucho mis rutinas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí el hecho de ser, de tener la capacidad de ser creativa, de tenerlo todo como en mis manos, me da tanto vértigo como tranquilidad. Es como un poco una de cal y otra de arena. Pero me encanta, María, me encanta el poder decir, mira, me apetece hacer un curso sobre pronunciación, sobre gramática, sobre, yo qué sé, los gestos en español, por ejemplo, y hacerlo. Y tener la libertad de decir, lo puedo hacer, porque nadie me lo tiene que supervisar, nadie me tiene que decir si sí o si no. Lo puedo probar, puedo tocar teclas y decir, esto no ha funcionado, esto ha funcionado, pero dependo de mi creatividad, porque además es como que me gusta ser creativa y disfruto mucho en ese aspecto. Entonces, esa parte me gusta. Y luego también me gusta mucho que tengo gente, yo sobre todo me enfoco a gente adulta, ¿no? Y cuando digo gente adulta, digo gente muy mayor también. O sea, gente que tiene, pues, 80 años, 85, o sea, gente muy mayor que admiro profundamente. Pero profundamente, porque son personas que utilizan en español también, una, para, pues, entretenerse en su día a día, para tener algo que hacer, porque son jubilados, porque al final, pues, muchas veces están solos en casa y quieren tener como un poquito de vidilla, no un poquito de vida dentro de su día a día. Y utilizan mis clases, ¿no?, para esto. Y el español, también el estudio de español para esto. Y además, ellos me dicen mucho que quieren tener la mente activa, ¿no?, por el tema este de que puede favorecer a, o sea, lo del demencia, alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces, ellos siempre dicen que quieren tener la mente muy activa y que quieren hacer cosas. Pues, pintan, español, no sé, ejercicio, etcétera, ¿no? Y esas personas tienen mucha, mucha vida ya vivida que yo no la tengo. Entonces, ellos tienen como una experiencia de vida que yo no tengo y a mí, la gente mayor, quizás por lo que te comentaba de mi abuela, ¿no? Mi abuela ahora tiene 94 años, la mujer, y todavía está con nosotros, está muy mayor y cada vez, ¿no?, puede compartir menos cosas conmigo porque, bueno, está muy mayor. Y, bueno, su mente ya no es la que era, ¿no? Pero estoy en el proceso, ¿no?, de asumir esto y creo que valoro muchísimo, muchísimo que otras personas de una edad tan avanzada que, además, tienen unas ganas de vivir, María, increíbles, viajan un montón, o sea, hacen cosas solas y solos, ¿no?, que es como quizás un poco complicado verlo desde una perspectiva de una mente, pues, que se ha criado en un ambiente español en el que mi abuela es como muy protectora, muy mamá, muy señora de su casa, ¿no? Entonces, para mí, ver a una señora mayor viajando a Japón, ¿vale? Mariam, que también se llama Mariam, la señora es una señora que es de Inglaterra pero vive en Italia, te mandamos un beso desde aquí, que esté en Japón, ella, que es mayor, que haya viajado aquí a Valencia al curso de inmersión, que, o sea, que tenga esas ganas, esa sonrisa, comparte con nosotros cada historia que para mí es como, wow, eso, a mí, o sea, para mí eso es inspiración pura, para mi día a día, eso para mí, y todos aprendemos mucho, incluso personas de 40, 50 años que también están en el club, es como, nos quedamos locos con la gente así, que hay mucha gente mayor que nos cuentan sus cosas y aprendemos un montón, eso me gusta mucho. Me enrolla, lo siento. No, 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 ha estado muy bien, qué bonito. Sí, sí, es una parte que realmente ese contacto con personas tan distintas y luego al mismo tiempo tan cercanas, de culturas tan diferentes, pero al mismo tiempo muy similares, es una parte, digamos, muy bonita de nuestra profesión. Sara, creo que esta es la última pregunta de la parte profesional, ya, luego te voy a pedir permiso para el mal de Sara, Sara. Muy bien. No Sara, gente de Spanish, vale. Eso es. Vale. Por aquí tengo una pregunta, espérate, ah, dicen, ¿cuál ha sido o cuál es, en tu opinión, tu mayor logro profesional? Gracias. 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 Gracias.